¿Y tú cómo le haces para escribir tus canciones? Depende, hermano. O sea, cuando me invitan a una colaboración, pues yo veo la letra de la otra persona y pues empiezo ahí a maquinar, ¿no? Eso es más como, no te voy a decir que es forzado, pero pues ya, o sea, lo tengo. De que si tú me dices, a ver, vamos a hacer una canción ahorita, ven, y ya está tu canción, la canción hecha, y pues yo tengo que escribir mi parte, pues ya lo hago en ese momento. Pero en las mías como que sí necesitan cierto tipo de sucesos, cierto tipo de historias como para hacer. Por ejemplo, El Dorado la hice en un momento de mi vida donde estaba bastante molesto, muy enojado. ¿Por qué? Porque hubo gente que supongo que no respetaba mi trabajo, que me tiró muy mala vibra, y eso me enfureció, ¿no? Y aprendí a sacarle el lado bueno como de las cosas, y alguien hubiera, digamos, respondido de vuelta, y yo pues respondí de vuelta, pero sacando provecho de mí, ¿sabes? O sea, es como, a ver, si yo ya te voy a dedicar tiempo a estas energías que tengo, que necesito sacar para tener una catarsis, voy a hacer que me sea redundante y productivo, y voy a escribir El Dorado, que al final me salió, pues, bien. Es tu canción más vista. Es mi canción más vista, sí, güey. El video más visto, sí. El video más visto y la canción más vista. Sunset ya está a punto de superar al Dorado en Spotify, pero en YouTube todavía no. Pero es muy probable que lo haga. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Mía. De las que has hecho hasta ahorita. Que es esta me gusta, por esto, esto y esto. ¿Y cuál es la que menos? Ok, bueno. Todas las de Tuño Vibes me gustan, porque cada una se defiende sola. Y es que, güey, sí tengo... O sea, mira, la verdad, la canción que más me gusta, gente, actualmente de las mías, lo que más quiero escuchar, es una que no ha salido. Y que va a salir hasta el siguiente año. Tú ya la escuchaste ayer. ¿Ayer cómo se llama? La pusimos en los monitores. No te puedo decir. Ok. Todavía no. Es muy, muy apresurado todavía. Pero va a salir con video. Sí, va a salir con video. ¿Y quién lo va a hacer? Creo que tal vez no, Manuel. ¿Por qué? Porque... Gané un concurso, aunque todavía estamos viendo, y el vato como que no me contesta. Entonces, quién sabe. O sea, no me contesta de que... No he visto que me haya contestado, ¿no? Pero tampoco tengo Messenger ahorita, porque tú ya sabes mi teléfono. Sí, sí, sí. A ver, las personas que no saben qué teléfono tienes. Ese teléfono tiene más de 10.000 letras. Llevo cinco años con él, y ya ahora sí ya toca cambiarlo. O sea, ya es justo y necesario. Para los que nos están escuchando, ¿qué teléfono es? Es un iPhone SE. El primerito. El primerito, así, o sea... El que parece cinco. El que parece cinco, funcional, muy bueno. Lo exprimí tanto. Y también ese es el problema de haber gastado 40.000 pesos en cuatro años. O 30.000. No sé. Eso sonó un poco pretencioso. No era mi intención, gente.